Música Ay, más feliz mujer con otro Por el dinero que te ha brindado Hoy me desprecias porque soy pobre Nada te importa nuestro pasado Hoy en las copas que estoy tomando Voy maldiciendo tu perdido amor Voy maldiciendo hasta tu nombre Que solo causa tristeza y dolor Oro maldito Que me quitaste a la mujer de quien fui amado Voy por ser pobre Soy despreciado Hoy me ha robado todo el cariño Que como un niño ella me entregó Hoy hoy te puso en mi camino Con su dinero me robó su amor Hoy en las copas que estoy tomando Voy maldiciendo tu perdido amor Voy maldiciendo hasta tu nombre Que solo causa tristeza y dolor Voy maldiciendo hasta tu nombre Hoy en las copas que estoy tomando 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 Soy despreciado Soy despreciado